El alcalde del COPEI, Francisco Mesa, acató la orden de la JET de paralizar las obras que se adelantan en el cementerio tras considerar que pueden haber cadáveres de personas desaparecidas en el conflicto armado. A través de un comunicado a la opinión pública, el alcalde del municipio del COPEI, Francisco Mesa, anunció el pleno acatamiento respecto a la decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los predios donde se construye el cementerio alterno del municipio por considerar que puede haber cadáveres de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. En tal sentido, el alcalde anunció que de manera inmediata se convocó un consejo de gobierno y se expidió un decreto ordenando medidas especiales de policía para la protección de la zona objeto de la medida cautelar que serán socializadas con la comunidad aledaña al predio y a toda la población del municipio. Esto debido a que se prohíbe su pena de sanciones policivas y o penales, el acceso y tránsito por el predio o el uso y disposición del predio por parte de personas diferentes a las autorizadas por la JEP, la VPD, la Fiscalía o directamente relacionadas con las labores de búsqueda, igualmente mediante resolución, se adoptó un plan de acción orientado al estricto cumplimiento de las órdenes y medidas ordenadas por la instancia judicial. De igual forma, celebró la plena identificación y precisión del área de especial interés para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, objeto de medida y el llamado de la JEP a una acción coordinada de todas las instancias institucionales interesadas en el tema, tanto administrativas como judiciales, para aplicar medidas efectivas de protección y concretas acciones de búsqueda, pues los mecanismos de protección que se presumen provisionales no pueden mantenerse de manera indefinida.